Aquí estamos en la clase de Pachatango. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me siento miedo ahora! ¡Carros sin saltar! ¡C'mon! ¡C'mon! Ok, chicos, gracias a todos. ¡Oh, si miremos de aquí! ¡Aquí te vamos! Voy a hablar con mis labios ¡un pueblo voy a hacerte sentir! ¿Qué más es de nada que te amo? ¡Con oh my God! ¡No, no, 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 no. ¡Yo, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!